Los vecinos del asentamiento humano 1º de diciembre en Villa Viznarda expresaron su satisfacción con la gestión del alcalde Vladimir Chón Ríos tras lograr la inscripción oficial del plano perimétrico, trazado y notización en Sunara. Este importante avance brinda seguridad jurídica a los moradores y garantiza el desarrollo ordenado de la zona. Entre lágrimas agradecieron a la autoridad municipal. Yo agradezco a Vladimir Chón, el alcalde que está gestionando los papeles. Señorita, me emociono porque cuantos años estuve viviendo acá y nunca he hecho nada por nuestro pueblo. Yo soy invasora. Hemos sufrido tantas cosas, sin luz, sin agua, sin nada. Gracias a él por tener tu título, señorita. Yo me agradezco mucho. Hace 26 años aquí en este asentamiento y para mí es una alegría. Gracias a la gestión de Vladimir Chón, el alcalde de la provincia de Mainas. ¡Jiqui! ¡Jiqui! ¡Los aplausos vecinos! ¡Sí se pudo, sí se pudo! Así es.